Trabajadores de Madesa y Amanecer han continuado este viernes con las labores incluidas dentro del Plan Especial de Limpieza Viaria que ha puesto en marcha el Ayuntamiento por el COVID-19. Durante buena parte de la jornada se ha continuado con la desinfección a accesos y fachadas de farmacias, centros de salud y comercios de alimentación de San Roque Casco y Pueblo Nuevo de Guadiaro. Así no sólo se está limpiando a fondo estos lugares sino que además se está realizando una exhaustiva campaña de desinfección especialmente por las inmediaciones de los establecimientos abiertos durante el estado de alarma lo que incluye farmacias, centros de salud y tiendas de alimentación además de calzadas y aceras. Este plan especial durará en San Roque mientras el país se encuentre en estado de alarma por el coronavirus. La labor se realiza a demanda con mangueras a presión y con dos camiones Cuba que se han alquilado mientras dure la pandemia causada por el COVID-19. Se está empleando agua con cloro diluido en la proporción recomendada por los técnicos para este tipo de situaciones. En San Roque Casco los trabajadores de este plan especial han limpiado y desinfectado todos estos establecimientos ubicados en lo que se conoce popularmente como los edificios de los alcaldes entre la avenida Pavía 19, la calle Ermita y la avenida del tercer centenario. Allí también se detuvieron para realizar estos trabajos en el centro de atención temprana de Asansul. En cuanto a Pueblo Nuevo de Guadiaros se han empleado los mismos equipos por la zona comercial, la calle Sierra Bermeja y aledaños, mientras que un camión Cuba también se ha encargado de desinfectar el pavimento de dicha zona que habitualmente es muy transitada y donde existen comercios de alimentación, farmacias y otros elementos de uso público como cabinas telefónicas. En este plan especial de desinfección participan 25 trabajadores, algunos con carácter voluntario, con la coordinación del teniente de alcalde de limpieza viaria, Juan Sermán. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil. ¡Y mucho más! Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil. ¡Y mucho más!